En contraparte del video anterior donde hablamos de las acciones rápidas que vienen por predeterminado, esta vez le toca aquellas que están medio escondidas y que se pueden añadir fácilmente a nuestro panel de control. Para acceder a ellas simplemente vamos hasta el final donde está el icono de más, nos aparecerán todas las disponibles y recuerden que no todos los ajustes rápidos están habilitados para todos los modelos. Para poder entrar a la configuración de cada uno no se podrá hacerlo simplemente presionándolos, sino que sí o sí tendrás que añadirlo al panel y recién podrás acceder a esta. Recuerda siempre buscarle la utilidad a cada ajuste rápido, si no crees que es conveniente usarlas entonces dejarlas como estaba, para qué complicarse la vida. Sin más dilación, comencemos. En primer lugar tenemos el acceso al micrófono, este te permite ver cuáles fueron las aplicaciones que usaron el micrófono recientemente. No solo de las funciones habituales también de aplicaciones, puedes ver también de las últimas 24 horas o últimos 7 días. Puedes acceder al administrador de permisos para una lista mucho más detallada, así como activar o desactivar el acceso al micrófono, además de la alerta al portapapeles, entre otros ajustes. En sincronizar, este se encarga de sincronizar, valga la redundancia, las cuentas que tenemos en nuestro dispositivo y actualizarlas constantemente para recibir la información lo más reciente posible. Puedes añadir más cuentas, así como sincronizar los datos automáticamente, cabe resaltar que esto consume más datos y también batería. En hacer captura de pantalla, si lo presionamos nos hará la captura respectiva y ya. También nos permite deslizar para capturar si hacemos este movimiento, entre otras opciones fáciles de comprender. Como mostrar herramientas, o sea, esto, la de eliminar después de compartir o la de ocultar esta barra, así como cambiar el formato. El NFC, para usarlo debemos acercar nuestro teléfono a cierta zona para realizar, por ejemplo, pagos, etc. Esto de forma directa y sencilla. En pagos sin contacto, aquí nos muestra las apps que requieren realizar pagos con la aplicación abierta o no. Yo te recomiendo que lo tengas siempre activado y también escoger las que te convenga usar de esta forma. El Music Share, esta función personalmente me gusta porque te permite compartir la música que estás oyendo con otro dispositivo Samsung, usando ambos celulares como altavoces. Para hacer esto, solamente necesitamos el Wi-Fi y el Bluetooth activados. Y el proceso es sencillo, solo se deben sincronizar con el proceso habitual que hay. También tienes otros ajustes adicionales. En notificaciones de sonido, lo que hace es mandar notificaciones especiales acorde al tipo de sonido. Este tiene diversas categorías como las que estás viendo. Así como también permite programar qué tipo de alerta va a utilizar. Podemos escoger qué tipo de notificaciones usar, por ejemplo, vibrar, usar el flash o ambos. Por otro lado, podemos grabar inclusive los sonidos. Así como otros ajustes respecto a la pantalla, asistencia y transcripción. En transcripción instantánea podemos utilizar esta función tanto con internet o sin internet. Puedes en principio cambiar el tamaño del texto acorde a tus gustos, también activar lo que sería el historial y sobre todo cambiar el idioma principal y secundario. Si lo utilizas en conexión, recuerda que esto aún está en fase beta. En fuentes de contraste alto, aquí simplemente hará que las letras tengan un borde para que éstas resalten mucho más. También puedes añadir un atajo con estas tres opciones que te estoy mostrando ahora. En inversión de colores, bueno, que decía realmente cumple con lo que dice. Es decir, invierte todos los colores de absolutamente todo. De tu galería, de los íconos, de las aplicaciones, del contenido multimedia, todito. Vaya dato perturbador. Al igual que anterior, tienes las mismas tres opciones para añadir en un atajo. En corrección de color, este te ayuda a ver algunos colores específicos. Tienes estas cuatro opciones, cada uno con una combinación de color diferente. Al igual que la anterior, te permite añadir un atajo. En multicontrol, primero debes tener un ratón o teclado conectado. Esta función permite pasar tus archivos entre tus dispositivos Samsung como laptops o tabletas. Ah, y no te olvides tener activado siempre el Wi-Fi y Bluetooth. El mismo proceso se hace en los otros dispositivos. Y si están sincronizados a la misma cuenta, mucho mejor. En proteger la batería, este te muestra algunas opciones para habilitar. Como adaptar la batería para mayor duración. Mostrar el porcentaje de batería. Mostrar info de la carga. Sobre todo si utilizas el Always in Display. Permitir la carga rápida y proteger la batería como tal. Función que te lo recomiendo bastante. En crear nota, este en cualquier aplicación que te encuentres podrás crear una nota con todas sus herramientas que esta incluye. Como adjuntar imágenes, usar el pincel, hacer una lista. En fin, todo lo que se pueda hacer en la misma aplicación. Pero con un acceso más rápido. Y cuando dejen de utilizarlo, se pondrá como un icono en la pantalla. Y bien, eso serían todos los ajustes rápidos escondidos. Personalmente, algunos están relacionados a los principales que vimos en el anterior video. Y otros si son completamente nuevos. Así que será tu decisión usarlas o no. Aprovecha este momento para darle like y suscribirte. Eso sería todo. Me despido y un saludo para todos. Chau chau. Gracias. Gracias.